La música está buena, la música no es mala, la música no nos va a nosotros, bueno a mí particularmente, no me va desde el día que hicimos una prueba, porque se hacen pruebas de las canciones que van a aparecer en el programa, yo ya pedí que se cambie esta música porque no me gustaba y al final quedó igual. Es muy difícil, muy difícil porque no me va, pero entiendo que es la dificultad, es la dificultad del programa, es así como es y nada, no hay nada que se pueda hacer. Claro, porque acá creo que no se cambian los temas, si es que no te gusta el que te da la producción. No, no, y no. Pero qué tema, Aarón, o qué artista sentís el que realmente va contigo? No, y no sé, a mí esta es muy grave, es la voz de Pablo, la voz masculina de esta canción es demasiado grave, mi voz es aguda, entonces es difícil. Adaptarse, no sé, hay otras músicas, hay otras cumbias, una cerveza voy a tomar, una cerveza para olvidar, son más altas las tonalidades. Qué sé yo, pruebas del señor, como diría Pelusa. A ver, Ariana, ¿sorprendida con el resultado de esta noche? No tanto. ¿No? No, yo estaba escuchando la presentación de Pito y Monse y sí, estaba mejor que la nuestra, yo no voy a negar. Y la primera de Diego y Fátima, fue maravillosa, me encantó. Tengo que ser, uno siempre sabe, uno tiene que ser sincero con uno mismo, pero va a afrontar los retos que te pone la vida. Sin embargo, yo siento que estuviste maravillosa. Ay, mucha gente. Ariana, estuvo espectacular. Sí, la canción le sentó súper bien. La voz femenina le sentó genial. La voz femenina. Yo, por ejemplo, soy un poco desconfiada con las personas. En términos generales, no con él, sino con todo el mundo. ¿Te da desconfianza a Aaron Rey? Sí. ¿Por qué? No, no, no. Sí, Rey. Respondí mal, disculpa. Que no confía en nadie. Hacto fallido, acto fallido. No, no, es que no confía en nadie, sino que no me abro a las personas a la primera. Es algo normal, o sea, viene con mi personalidad. Y, no sé, tal vez hablando o practicando más también. Y no sentí que eso hoy puede ser un gran abismo entre vos y Aaron. No sé si de verdad, así como lo habíamos ya hablado la semana pasada, semana pasada o antepasada, de los rumores que se venían apareciendo de que en teoría ustedes no se llevan realmente bien y que no existe esa conexión desde la última. Inclusive con ustedes debatíamos la presentación anterior y la falta de conexión. Y que eso les vuelvo a recalcar en la noche de hoy es porque ya en definitiva de verdad... ¿Qué pasa con ustedes? No, no, no nos llevamos mal. Deberíamos, no sé, salir más, hablar más, pero no nos llevamos mal. Pero tampoco bien. Sí nos llevamos bien. A mí me escribe, por ejemplo, mensajitos. Yo todo el tiempo le escribo a Fai y no sé ustedes qué onda. No, nosotros hablamos mucho en el grupo que tenemos, pero no tuvimos oportunidad. Yo la verdad que después de Semana Santa estuve con muchas cosas al trabajo. Antes sí, nos fuimos a almorzar un par de veces y todo bien. La verdad cero estrés, lo que pasa es que ahora después de Semana Santa fue así como que mil cosas. Ahora. Y Ari es tímida nomás también en el escenario y así. No, pero no pasa nada. ¿Te parece que tiene que soltarse más Ariana? Ah, sí, no sé, bailar, pero también bailar una música que nunca bailó. Es difícil, yo entiendo. Yo te voy a enseñar, Arianna, mira, acá nomás vos. Ahí Fabi te va a dar unas clases en breve. Fabi baila espectacular. Pero también tenemos que saludar a Miguelito Quintana, que lo veo con una cara... ¿Vos sabes qué? De que está harto de estos dos malcriados. La comunicación no verbal que nos está dejando Miguelito. Miguelito es como que pareciera ser que tiró la toalla en la noche de hoy. Mañana seguramente va a ser un nuevo día, pero hoy en definitiva no. No, en absoluto, nada que ver. Estoy muy orgulloso de ellos. Yo sé que es parte del show todo esto, entiendo perfectamente. A mí me gustó. Obviamente que hay muchas cosas que vamos a ir puliendo. A Aron, como dijo, tiene el tono muy alto de la voz. Y le costó bastante. Le buscamos lado, le buscamos el dúo, le buscamos la octava. Y en ninguna de las dos partes no podía tampoco tocar mucho el tema porque ya le iba a descomponer a Ariana. Miguelito, ¿pero qué hacemos ahora con la actitud de Aron Rey? Porque él está como un nene, dice que no le dieron lo que quería y está enojado y él quería otro juguete, no quería este juguete. Quería control. ¿Qué hacemos con eso, Miguelito? ¿Qué hacemos con eso? No, la calentura siempre... Porque si ya no hay una predisposición de su parte. No, yo le conozco a Aron, es un tipazo. Yo sé que nadie quiere perder en la vida. Nada. Obviamente, ¿verdad? Y de repente esto calienta la sangre, pero bueno, se le va a pasar. Yo sé que mañana vamos a empezar a pulir los efectos que hubo esta noche y yo sé que vamos a mejorar bastante para el viernes. Bueno, pero acá más que pulir, yo te repito, ya, hay una cuestión de actitud acá. Él dice, acá no hay nada que hacer, dice Aron. A mí no me gusta este tema. No, la canción de Hecho que no me gusta, pero a lo que voy cuando dije que no hay nada que hacer es que probamos mucho y ensalamos mucho. Hoy vinimos re temprano nosotros. Estuvimos de las cinco de la tarde acá y cantamos muchas veces, por eso te digo que es muy difícil. Aunque ahora que escuché el video no sonó tan mal, ¿eh? No salió tan mal, Aron. Pero ahora recién escucho el video y no está tan mal como te lo pensé. De verdad, si vos te mirás, te escuchás, de verdad no pasa absolutamente nada. Estuvimos los puntos ahí, estuvimos muy cerca de Pitu y Montse. Ahora te vas a quejar del jurado también. No, no, el jurado, jurado y ellos puntúan en base a su experiencia, a su expertise. Porque, Aron, lo que a mí me mencionan también de vez en cuando, viste que la gente me va contando pocas, es que estás un poco creídito. Está como delirando un poquito. No sé si le tomaste ahí un delirol. ¿Qué pasa, Aron? No, no, eso no. Se te subieron los humos, Aron. No, nada que ver. Nada que ver, yo soy muy perfeccionista nomás, y a mí me gusta que salgan bien las cosas. Me dijeron que estás como muy vivo, que no querés acatar ninguna indicación de Miguelito ni de la producción. No, eso es mentira. Me está costando un poco. Bueno, pero mira que vos decís que es mentira, pero también es lo que proyectás también. Ah, bueno, pero eso no sé, no puedo hacer nada con eso. Pero sí es mentira, nada que ver. Desde el momento en que te planteás tan siquiera cambiar la música, creo que ya es porque tenés cierto delirio. Porque acá nadie pide que se le cambie la música. Delirio, no, la quise cambiar, pero evidentemente no se puede. Delirio falso, entonces, ¿por qué no? Te planteaste, te planteaste, le planteaste a la producción cambiar la música. No, lo charlamos con Miguel, pero no se puede. Le planteamos todo el equipo, o sea, todo el equipo queríamos, de repente, si había esa opción. Pero igual, si no se pudo, afrontamos el tema y metimos lo que salió, ¿verdad? Pero vamos a mejorar, yo sé que vamos a mejorar. Vamos a ver, vamos a tomar lo que he curado, el tema de lo que dijo Anita fue muy importante. Bueno, en fin, acá el tema es que la canción no nos fue, la ensayamos mucho, hay buena predisposición del equipo siempre, vinimos en horario, cada uno adapta su horario, Ariana vive lejos, vino en el horario que le pedimos, Miguelito también vive lejos, yo dejé de hacer cosas, o sea, tratamos, la verdad que tratamos. Acá está todo el equipo del problema, menos vos, ¿verdad? No, yo fui el que falló. Ariana que vive lejos, Miguelito que no sé qué cosa. No, yo fui el que falló si no me sale la canción. No, es que tampoco te sale la canción, te salió muy bien la canción, pero vos pensás que la canción realmente no te va a ir y no te sentís cómodo y esa incomodidad es lo que se proyecta. Sí, sí, me es muy incómoda la canción, ¿para qué te va a mentir? Eso es lo que, vos tenés que ser un artista completo, Aarón. Hoy yo te veo realmente afectado, te veo con un semblante diferente al Aarón que yo suelo escuchar en radio y al Aarón que viene el programa pasado. Es un berrinche, es un berrinche de nene malcriado lo que está teniendo. Es un berrinche. Sí. ¿Y Ariana? Ariana se reía cuando yo mencionaba lo de que está creídito. No, no, pero es que no es así, no es que hace un berrinche, sino que a veces, bueno, hay cosas con las que uno no se siente cómodo, busca de cambiar. Las tienes que hablar. Obviamente puedes hacer el intento, tal vez te digan que sí, tal vez te digan que no, pero hay que intentar. Pero una vez que a él, qué sé yo, algo no le gusta, ¿ya es complicado que él sobrelleve eso que no le gusta de manera positiva? No, simplemente buscamos una solución que le vaya a todos en el equipo. Yo no puedo decir también que, no, yo quiero, yo quiero, no. Simplemente podemos hacer, si se puede, bien, y si no, también buscamos otra solución. Yo le veo muy madura a ella. Sí, yo la veo a ella como la madura del equipo y a Aarón el nene, que está en la juguetería y quiere este y este y este. ¿Kiko? Sí. ¿Cómo es Kiko? Sí, es medio Kiko. Ahora, les pregunto nuevamente sobre la relación entre ustedes. ¿No será que, porque me decían que nos hablan mucho, hablan lo justo en los grupales. Están distanciados. ¿No será en realidad, Aarón, que vos estás más concentrado en tu romance con Gentel y por eso no estás dando el 100% en el Canta conmigo Paraguay? No, de hecho que yo sí le doy el 100% en el Canta conmigo Paraguay. Lo de Gentel. ¿Y por qué estás sentenciado a apoyarme, Cecilia? Porque la canción no me... Voy a decir otra vez. Porque la canción no me sentó cómoda, el arreglo no le va a mi tonalidad de voz, los graves me quedan muy graves y no puedo hacer el alto de Ariana porque nosotros necesitamos que ella se luzca con esta canción. ¿Lo vendes concentrado a él desde que está enamorado? No. ¿No? No. Bueno, por pelo. No, no, no. No. En realidad, él siempre pone todo de su parte. Siempre. No, ¿será que Gentel de por ahí está controlando mucho los ensayos? Mira que eso pasaba. Eso ya es su tema, eso no tiene nada que ver con nosotros. No, pero de por ahí no le gusta que esté muy cerca de vos, muy cerca tuyo. No creo. Ella es una muy buena persona. Creo... Hoy hablé con ella y me felicitó. Me estuvo ayudando también. ¿Vos hablaste con ella? Sí. ¿Y por qué hablas con ella? ¿Por qué hablo con ella? Sí. Ah, estaba acá casualmente, me dijo que él no matizaje, no sé qué. Es súper linda persona y ella no tendría ningún problema con la relación de equipo que podamos tener. ¿Y Miguelito por qué está ahí? Miguelito está sentado, viste, ese que te mira y no dice nada, pero te lo dice todo con la mirada. No, no, no. Es más, a mí me sorprendió porque yo ni enteraba estaba... ¿De qué? No, y lo de Aarón con... Y encima vos tuviste también algo con Gentel, ¿verdad? ¿No? Uf, ese fue duro. ¿Perdón? Yo creo que fue un golpe de abajo. ¿No querés? No, jamás tuvimos nunca nada. No, seguro. No, ni siquiera ni su número tengo. ¿Por qué? Se bloquearon. ¿Cómo? Se bloquearon. Se bloquearon. No, 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 absolutamente nada. ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo que de dónde saco? No, y de... ¿Escuchaste algún lado? Claro, escuché. ¿Te tengo que decir dónde? No, te pregunto. Mala información. No, bueno, yo te consulto nomás porque para mí que sí hubo ahí un, ¿cómo se dice? Un touch and go con Miguelito Quintana. Así que de por ahí, acá, la piedra de la licordia podría ser Gentel Arguello. Se está confundiendo porque la mirás a Gentel y pareciera ser que tiene el mismo pelo de Miguelito. No, 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 es que yo sé. Miguelita. Miguelita. No, 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 es que yo sé porque él iba mucho al gran show de la tele. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué pasa? ¿De qué te reís, Miguelito? No, lo que dijiste nomás. ¿Qué? No, no, nada. Me causa risa, pues nada, nada que ver. Gentel no me contó eso, no me dijo. ¿Cómo que te cagás de la risa? No, es que me da risa nomás la forma de que tiras nomás la bomba. Sí, pero no. Es muy arido. No me faltes el respeto, por favor, porque yo estoy acá haciendo mi trabajo. Como para que te me rías. No conocemos hace tiempo. Como para que te me rías en la cara. No te cuentan encima acá. ¿Dónde está nuestra clica acá? Por favor, te pido, por favor, te pido, no me faltes el respeto, Miguelito. Ahora, tengo una cuestión para Miguelito que marcaba Ariana en el Canta Contigo Online. Lo voy a decir directamente yo porque a este chico se le pregunta y dice, no, yo no dije no sé qué. Así que como yo ya escuché eso. ¿Cómo la entrevistaste? Yo la entrevisté a Ariana en el Canta Conmigo Online. Yo sabía que eras tú, nadie me lo dijo, pero yo lo sabía. ¿Qué? Sí. ¿Tú hiciste las preguntas cuando estábamos ensayando en casa? No, 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 te estás equivocando, el online es el que estuvimos antes. No, ya sé, pero él hizo las preguntas antes. ¿Lo desde la casa? Sí. No, no, era. Me daba la impresión que era por la manera de preguntar. No, no, no. Si no eres bueno. Muy sospechoso. Pero ahora, Ariana decía en el Canta Online que a ella le cuesta bailar, a ella le cuesta bailar conmigo. Pero que lo haría si es que por ahí alguien le marca un bailecito o algo. Y yo ahí le preguntaba, ¿y ustedes no tienen coach? Yo lo dije eso. Sí, eso dijiste. O sea, sí lo dije, pero no lo dije en ese sentido. Dijiste, no dijiste. Muy bueno. Sí, pero mira cómo le mira ahí, Miguelito. Pero ella dijo, si alguien de por ahí me marca un bailecito, yo lo voy a hacer. Entonces yo le pregunto, ¿pero ustedes tienen coach? Y no, pero Miguelito no baila, creo, ¿verdad? No, no, ¿verdad? Claro que baila, él baila en su show. Pero una recomendación desde afuera. Ariana, para esta canción, yo no sé, ¿verdad? Quién te puso el vestido, pero ese vestido con esa música y ese pantalón no va de la mano. Bueno, pero eso... Tenés toda la razón. Espera nada, espera nada, espera nada. Vos sabés que concuerdo totalmente contigo, ¿verdad? Pero acá estamos ante un error. Espera, espera, Miguelito, no quieras desviar. No quieras desviar porque acá... ¿Qué pasa con los coach del Canta Conmigo Paraguay? Algo está pasando con estos, no sé si están más estrellas que las estrellas o qué pasa con los coach del Canta Conmigo Paraguay, si están buscando una falta para ellos subir a cantar ahí al escenario, pero... Creo que algunos... Ya me lo pongas acá ante el agudicio lo que yo digo. En serio, porque ahí está, te estás metiendo con mi credibilidad. Hoy bailó, cumia, Ariel. Yo no me meto con tu trabajo. Mira que es muy difícil. Pero no digas que yo estoy inventando acá algo, yo no estoy inventando nada. Siempre inventando. Ella, ¿cómo? Siempre inventando. No, no estoy inventando y para que veas que no invento, ¿dijiste o no dijiste eso? Yo dije eso, pero... Espera, no he terminado, lo sacaste de contexto, se sacó de contexto lo que dije. ¿Qué hice? Yo dije, soy metódica al momento de hacer las cosas en el escenario. Sí. Y eso es lo que hace que no tengamos tanta fluidez en el baile porque soy tipo, todo tiene un paso en mi cabeza. Sí. Pero esos pasos ya los marcó todo. Yo te pregunté, ¿te hubiese gustado que tengas un baile o algo para poder desempeñarte mejor? Y vos dijiste que sí. Sí, es que sí teníamos. Y todo tenía, solo que... Y te pregunté si lo tenían y dijiste sí, yo tenía más o menos algo, creo que lo marcaste con Aarón nomás. Sí, teníamos, teníamos, pero... No, no tuvo injerencia. No, no hicimos todo, no hicimos todo lo que habíamos marcado. No tuvo injerencia a quien debía tener injerencia, que es Miguelito Quintana. Y bueno, pero eso ya tiene que ver con nuestro desempeño. Me causas risa. No, Miguelito... ¿Por qué tiene que ver otra cosa? Miguelito marcó el baile e hicimos una parte, nos saltamos nosotros dos. Sí, es verdad. Y nada más nada. Pero sí practicamos con Miguelito. Yo no sé qué vamos a hacer acá, Fabi, porque estamos tratando acá de entrevistar, le tenemos acá a un malcriado, le tenemos a ella que es paz y amor, a él le tenemos que no nos toma en serio. ¿Entendés? Por favor, Miguelito. No, yo no me reíes, Fabi. Pero dejá de reír. ¿Qué? Yo me río de vos, Seba. ¿Para qué te querías que te diga otra cosa? Pero podés, por favor, dejar de reírte. Es imposible. No. Me causas risa. ¿Pero cómo me vas a decir eso? ¿Te quieres? ¿Tengo cara de payaso o qué pasa? No, no tenés cara de payaso, por las bombas que tirás nomás. Ah, pues yo te pido que por favor te saques esa sonrisa de la cara cuando yo te esté entrevistando. ¿Qué tú? Que dejes de reírte. La sonrisa. Ah, no. La sonrisa. Que parezco de reírte cuando yo te pregunto algo, porque si no, parece que yo no te estoy. Yo le estoy hablando en serio, Fabi. No sé si a vos siempre te tratan así acá. Hasta vos te querés reír. A mí no, no. Yo no me quiero reír. Lo que pasa es que yo le veo a él y me parece al viejito de Ab la película, al gruñoncito. No, pero de verdad. No, realmente no es así. Sí, pero ¿y a vos qué te pasa? No. No, a mí nada. De verdad. ¿Por qué? ¿Por qué están? Porque te veo ahí como que nos querés matar a todos. No, nada. ¿Vos sabés que... Estamos cansados nomás de todos. A las cinco vinimos a practicar. Ah, está cansado, chicos. A Aron Rey le podemos liberar ya porque está cansado el señor. Por favor. No le gusta la música, no quiere bailar. Él lo único que quiere es chunguear con gente. Hasta chicos, sí. Bueno, y para terminar entonces, ya los liberamos. ¿Piensan que pasa en la sentencia del día viernes? Sí. Yo estoy completamente segura que vamos a mejorar en nuestro desempeño con respecto al baile y la química. Y yo sé que Aron va a dar todo para que salga lo que tiene que salir en cuestiones afinaciones. Ese fue un teléfono para Miguelito. Vamos a hacer un baile. Vamos a hacer un baile. Ay. Es un capo, Seba. ¿Está escuchando qué? Porque a todo el mundo le pone nervioso. No soy yo. Para mí me causa risa. Disculpame, Seba, pero me causé risa, papá. No, hermano. Muy bien. Bueno, Fabi, yo te doy a favor esto, sí. No, no. ¿Quieres tomar agüita? No, no, no. Se va, se va. Chicos, por favor, me ponen acá para hacer con Fabi la conducción. Gracias. 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 Gracias por ver el video.